Imagínate que alguien de tu familia es un asesino. Que nadie lo trate como al hijo del inspector. ¿Ha quedado claro? Aquí es donde debes estar, encerrado. Mi reputación y mi honor son lo primero. ¿Y de qué valen esas dos cosas si pierde a su hijo? Secretos de Familia. Muy pronto estreno en Antena 3.